...noches de bohemia, Lorenzo Cabello. ...noches de bohemia y de ilusión, yo no le doy a la razón, como te olvidas de tu beso. Busco y no encuentro una explicación, tan solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. Yo no quiero vivir ni tarde, de toda aquella guerra muestra, pero el aire me trae aromas de recuerdo. ...noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, como te olvidas de este beso. Busco y no encuentro una explicación, tan solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. ...noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, como te olvidas de este beso. Busco y no encuentro una explicación, tan solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. ...noches de bohemia y de ilusión, yo no encuentro una explicación, como te olvidas de este beso. ...noches de bohemia y de ilusión, yo no encuentro una explicación, como te olvidas de este beso. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, tú como te olvidas de este sol. Busco y no encuentro una explicación, tan solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, tú como te olvidas de este sol. Busco y no encuentro una explicación, tan solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, tú como te olvidas de este sol.